Desde hace seis años, Apps.co es parte de la estrategia del Ministerio de las TIC para crear nuevas y mejores empresas de base tecnológica, crear una nueva generación de empresarios digitales. Queremos que ese conocimiento que hemos creado en estos seis años, donde hemos acompañado a más de 2.100 equipos de emprendedores, vaya a su organización, a su entidad. Si usted es parte de una universidad, de una cámara de comercio, de un ente territorial, de una empresa que quiere innovar y crear mejores modelos de negocios, inscríbase en nuestra convocatoria de transferencia de conocimiento para que sepa cómo hacemos realidad negocios digitales disruptivos, con mejores modelos y que además aprovechan la tecnología para llegar a muchas más personas. Así que vayan a www.app.co, vayan a la sección de convocatorias e inscríbanse para que su entidad reciba la transferencia de conocimiento y haga realidad los beneficios tributarios, sociales y de impacto económico que tiene crear empresas de base tecnológica en un mundo cada vez más conectado. Los invito. Muchas gracias.